Lo que son los puntos de prestigio, para esto vamos a tener que ir al salón del T No recuerdo hasta que momento, o sea, creo que es hasta como por la quinta isla Y de ahí, yo creo que lo mejor es primero que nada unirse aquí a los clanes de batalla Te unes a uno, no me acuerdo que lo mencionía Después ya, pues es las recompensas, ¿no? Que eso te dan un montón de gloria Adicional a la que puedes conseguir matando gente, ¿no? Y afuera es el manual de Koan Que es el indicado Vamos aquí, en objetos, y por aquí debe estar aquí el manual Lo usamos Y listo Y los puntos de prestigio aquí están Tengo 72, así que está bien Que en este caso yo creo que los mejores son todos estos de aquí Todas estas armas vivientes, daños, como que la verdad no, no tiene mucho sentido O sea, esto de la arma viviente, pues está bien, pero pues no es necesario, ¿no? La suerte, pues tampoco Vida, sí Daño, por lo que pues este, en teoría está mejor que los demás Así que vamos por este, la amerita El daño Poder de su reino Poder de la magia Obvio Emerita, vida, daño Vida, reino Poder, magia Emerita, magia Vida, daño Reino, vida Magia Emerita, daño Otra vez, vida Y así sucesivamente, como que Parece que incluso se mantiene eterno aquí, ¿no? O sea Como que Te salen solo estos y estos son los más útiles, en teoría Bueno, no en teoría Si son los más útiles Y luego de acá El oro, pues para qué, ¿no? Ninjutsu, pues Porque este de la entrega de objetos no tiene mucho sentido Este está más o menos Aquí Daño de la caída Ese tampoco está bueno Poder ninjutsu, resistencia Aquí Efecto difícil de recuperación Pues es que aquí ya no es como que O sea, entre esos es el peorcito Asistencia, poder ninjutsu, ki Eso básicamente para subir el ki Y el daño que das a personas Básicamente para eso sirve Los demás no tienen mucha utilidad Y listo Así de fácil Ahora bien Aquí tenemos nuestras estadísticas El ki, la verdad, no me acuerdo en cuánto estaba Pero Pues así son Esos son los mejores O sea, esos tres O sea, esos tres Ya de ahí los demás Pues no tienen mucho sentido Subirlos O sea, porque que entreguen en equipo Pues no No hace mucho sentido, ¿no? Si al final del día Pues te vas a quedar más que nada Con Con puros De estos De los divinos Pues no tiene mucho sentido Tener Todos estos ¿No? O sea O sea O sea, al principio sí tiene sentido Cuando recién estás empezando Pero ya hasta este punto Pues ya no tiene sentido Ya no tiene casi nada de sentido Tener tanto O sea, porque pues Pues para qué, ¿no? Aquí Desde aquí Borras todos O no borras Los das como Como este Como ofrenda Que puedes también Desmantelarlos Pero pues Si los desmantelas No No te dan Casi nada divino Nunca Casi nunca Entonces pues no tiene mucho sentido A veces hacerlo ¿Sabes? Y aquí está en YouTube Por ejemplo Aquí tenemos Todavía Un poco más Pero pues Ya no Ya me alcanza para nada ¿Sabes? Necesitamos magia Cuestión que no tengo Y esto igual O sea Tengo Capacidades De hacer YouTube Pues tengo muchas Pero no tengo una ¿Sabes? O sea Nada más tengo Pocas habilidades Tengo una vez este Este Tengo dos Nada más O sea Básicamente No puedo hacer nada ¿No? Lo cual Pues no está mal ¿No? Pero Eso está bueno Porque Pues te Te puede hacer Que el teléfono Y te puede ahorrar Mucho tiempo Creo que me va a llevar Este ¿No? Está chido Mmm Algo sagrada Me Daño recurrente Esta interesante Pero interesante Pues si tienes algo ¿No? Esta vez tengo uno Pero bueno Hay cositas Interesantes Aquí también La nueva viviente La magia Omvio Hay unos por aquí Que están buenos Que son los de Merita Ah Como este Como este Pero pues No tiene mucho sentido A veces que los uses ¿No? Este de verdad Estoy esperando Para obtener más de aquí Que es el ataque A corta distancia Más 42 Está bueno Y pues ya Eso es todo Eso es subir los puntos De prestigio ¿Son buenos? Sí ¿Son los mejores? Nah Más o menos ¿Por qué? La neta A veces un poco de magia Y un poco de todo eso Así que te suba Te suba Contra el reino Yukai Que la verdad Está muy bueno Lo malo Es que no está tan bueno Cuando peleas Contra humanos Pues ahí se te va todo ¿No? Me equivoqué Tiene algo para quitarte Ese Efecto Del De la quemada Es hacer vueltas Muy efectivo Listo Y pues subes Bastante rápido De nivel Podían detectar Eso es lo de la marita ¿Sabes? Muy rápido Con dos Que te vas De este Subes Que así Bueno Por cada uno Subes un millón Entonces Es mucho más rápido Aquí si vas De vez en vez Por ejemplo Ahí tengo Siete millones Seiscientos treinta y nueve mil Y no sé cuánto más Y ahorita que Entre de nuevo Ya voy a tener Mucha más Ahorita que salga Y subimos Un nivel Más Que es ahí Lo Lo importante Esperenme tantito Esperenme tantito Ahí va Eso es Listo Luego El otro Este Este Si me dio No sé Si es más rápido Con mi Se caía Se ha regalado matar a este robador, bueno ya con el poder que traigo que son como, es un nivel como 200, me subí casi todo en, en cuerpo, para obtener puntos samurai, que di de haberme subido más bien los puntos de espada, pero bueno, no me los subí, pero bueno, voy subiéndolos lentamente, y ahí está, ¿no? tengo 8 millones y medio, ¿no? y ahí está, a su vez este, que diría que lo hubiera subido mejor hasta el 99, pero bueno, lo subimos, ¿no? por ejemplo este, la fortaleza me dio 2, en lugar de 1, ¿por qué me da más? pues no sé, pero bueno, ahí quedó vamos a otro nivel más, ¿sí o sí? poquito a poquito, muy lento, pues sí, vamos a hacerlo más rápido, pues la verdad no sé bueno, hasta la próxima